Uno de los grandes desafíos del siglo 21 es implementar propuestas que vayan hacia la energía renovable y es por eso que los proyectos siguen avanzando. Son dos proyectos que se desarrollan por separado, pero ambas investigaciones, como otras muchas en curso, tienen como finalidad incrementar la eficiencia de los paneles solares para obtener más electricidad por cada unidad de superficie instalada, tanta como sea posible. Por un lado, investigadores de MIT trabajan en un tipo de panel termofotovoltaico que transforma en electricidad tanto la luz visible como también la energía del sol que llega al panel en forma de calor. Actualmente el calor del sol si se utiliza como fuente de energía, aunque se aprovecha una parte muy pequeña. A escala doméstica se utiliza en el mejor de los casos para calentar o precalentar el agua y la calefacción. A escala industrial existen distintos tipos de plantas de energía termosolares que aprovechan el calor del sol. Por ejemplo, plantas energéticas que concentran los rayos solares mediante espejos para producir vapor de agua que se utiliza para mover las turbinas de los generadores eléctricos. Pero el calor del sol que llega a los paneles solares se disipa en el propio panel y no se aprovecha. Sin embargo, según informan los investigadores a través del MIT News, los paneles termofotovoltaicos o térmicos y fotovoltaicos tienen el potencial de proporcionar a igual superficie el doble de electricidad que los paneles convencionales, aquellos que son solo fotovoltaicos. Para aprovechar el calor, los investigadores del MIT utilizan cristales fotónicos de tamaño nanométrico a modo de filtro previo superpuesto al panel solar. Se trata de cristales que emiten luz cuando se calientan. El método pasa por capturar toda la energía y el calor que llega desde el sol hasta el panel y transformarla en luz visible, haciéndola pasar primero por los cristales fotónicos. La luz visible es la longitud de onda que sí aprovechan los paneles fotovoltaicos. Además, los cristales fotónicos del filtro se pueden configurar para que se iluminen con el color de la luz a la cual cada tipo de panel solar resulta más eficiente. Por otro lado, muchas investigaciones afirman que algún día los paneles solares producirán electricidad también cuando esté lloviendo. Se trata de una afirmación atrevida, teniendo en cuenta que actualmente los paneles fotovoltaicos convencionales reducen significativamente o directamente cesan la producción de electricidad cuando llueve. Para aprovechar la lluvia como fuente primaria de energía, científicos de la Universidad China Océano de Qingdao parten del principio de que las gotas de agua contienen sales en su interior. Esas pequeñas partículas posibilitan la formación de la gota de agua al hacer posible la transición del agua desde su estado gaseoso en la nube al estado líquido que da lugar a la lluvia. Los investigadores utilizan capas de grafeno de un átomo de grosor que separan los iones con carga positiva de los iones con carga negativa, formando así algo parecido a un condensador eléctrico que almacena energía. Aunque inicialmente la electricidad recuperada con este método es de unos pocos microvoltios, los investigadores continúan indagando cómo sacar provecho de los iones positivos y negativos contenidos en las gotas de lluvia. En la práctica, este desarrollo daría lugar a paneles que producirían electricidad en cualquier condición climatológica, incluso por la noche y también si llueve. Los intentos por desarrollar materiales que permitan obtener electricidad a partir de la lluvia no son nuevos. Hace ya algunos años, un grupo de científicos franceses del centro CIA en Grenoble usó vinilo fabricado con un tipo de polímero piezoeléctrico que convertía la energía mecánica de las gotas de lluvia golpeando ese material en una pequeña corriente eléctrica. Más recientemente, investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia lograron recuperar unos pocos milivoltios de un parabrisas de coche modificado para aprovechar también el efecto triboeléctrico, el fenómeno por el cual se produce electricidad cuando dos materiales entran en contacto al golpearse. En este caso, la cantidad de electricidad obtenida era igualmente mínima de unos 130 milivatios por metro cuadrado de superficie.